Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 14 de Endless Space, comenzamos Ueh, ya la lié, aquí abajo Bueno, pues vamos a acabar con nuestro... Con nuestras intenciones que son más, las más inmediatas, las más cercanas, lógicamente es llegar aquí a Libra Y conquistar el del Longo, este Que nos va a dar la mayoría y nos va a dar aprobación, acordémonos que esto nos va a proporcionar en el momento que tengamos 4 o más recursos 20% de aprobación en todo el imperio Wow, vale, con lo cual esto va a mejorar muchísimo el tema porque me va a permitir probablemente incrementar impuestos Además de esto, estábamos hablando de intensificar aquí una flota Y muy probablemente, a muy corto plazo, Virrius debiera ser un sistema para intentar colonizar echando leches Para ello creo recordar... A ver, un segundito... Ahí Que teníamos un mediano estéril Que este... Creo recordar que es justo una de las cuestiones que estábamos investigando Vamos a ver, mediano estéril era este Colonia en estéril, ¿vale? Y de hecho Es la segunda, o sea, estaría aquí En muy... bueno, son 680 Uff, todavía va a quedar aquí pues unos 3 y unos 5 Unos 8 turnos Probablemente en este episodio todavía igual no lo veamos Pero bueno, veis un poquito mis intenciones, ¿vale? Quiero plantar aquí una colonia Y una flota, lógicamente Quiero plantar aquí una flota Y quiero colonizar esto para tener acceso a... Alongo, aprobación y subida de impuestos Y en esa dirección quiero ir En todos estos turnos, que son los 10 próximos turnos prácticamente Quiero, lógicamente, seguir conquistando pues todos aquellos planetas que... Que tenemos en sistemas, posibilidades Por ejemplo, ya podemos conquistar este, Phyton 1 Podemos conquistar aquí estos 4 Pero lógicamente eso va a ir lento Tenemos pues aquí más planetas que nos pueden venir Pues seguramente algunos de ellos muy bien Y no despistar el tema armamentístico Que creo recordar que estoy empeñando Fijaos como tengo de los 5 descubrimientos 2 destino a armamento, ¿vale? Creo que tenemos que seguir centrándonos en esto Porque tenemos o tengo peligro de quedarme atrás en el tema militar De hecho, estamos atrás realmente en el tema militar Daros cuenta que si yo le pongo aquí Somos actualmente los cuartos Los cuartos en un... De 4 O sea, ahora mismo Aunque en puntuación total somos los terceros En el tema militar Somos los más débiles Es normal Ya que De todas mis flotas Solo la flota delta Que esta es la nueva que hemos... Esta y esta Ya están en Phyton Esto como narices yo Un segundito Esto ya teóricamente debería ser una única flota En vez de 2 Unir Esto es lo que yo quiero ¿No? Tiene sentido Estábamos hablando Claro, estamos hablando aquí Ojo, ya de una fuerza un poquito más Consistente, ¿no? Entonces, vamos a darle aquí Unir Une Las flotas Las seleccionadas ¿Y cómo seleccionan las flotas? Desde aquí era, ¿no? Selecciona todos los elementos de la lista Bueno, ya están seleccionados por defecto Entiendo Unir Y ahora ya sí En gamma Tendríamos ya un poder de 500 578 Con lo cual, digamos Aquí ahora ya Puedo estar un poquito más tranquilo Esta que es una nave centinera Le he dicho que sigue investigando Hasta que muera, ¿vale? Que sigue investigando por aquí Donde pueda Hasta que llegue un momento En el cual probablemente Pues la cojan y la destrocen Igual que esta Su misión va a seguir Eso Expandiéndonos para ir conociendo Un poquito la ubicación Pero mis metas principales Son las que os he comentado Vale Lógicamente muy importante Acceder a estos dos recursos Al imperium y al titanio Y aquí también Es que hay mucho trabajo por hacer Pocos recursos Poco dinero Ganamos actualmente 84 por turno Me preocupan estos dos Ahora a ver con el tema De la aprobación Si al menos esto puede mejorar Pero todavía falta para eso Turnos Faetón es el tema producción Ya veremos a ver, ¿eh? Porque igual de producción Lo pasamos a Acordaos que tenemos uno Que es militar Que sería este de aquí Desarrollo de sistemas Potenciarán las mejoras militares El desarrollo del sistema ¿Vale? Que creo que es un Bastante interesante Por ahora producción Me interesa Porque tiene que ser un Un sistema Que tiene que estar preparado Para Para construir Naves Rapidísimamente Y ahora mismo Pues Joder Sirma es impresionante O sea Sirma Wow O sea Es algo Uff Vale Bueno pues dicho esto Venga Vamos a pasar de turno Y vamos a ver Que es lo que avanzamos hoy Me interesa Lógicamente Llevarme bien Con nuestros vecinos O sea Tanto los autónomatas Como los recolectores Va a ser mi prioridad máxima Al menos por ahora Llevarme muy muy bien Con ellos No quiero ningún tipo De roce No quiero nada Quiero llevarme bien Y Y ya está No quiero tenerles Ni Como enemigos Ni que me empiecen Ahí a atacar Ni nada ¿Qué es esto? Vale Recolectores Flota amistosa No pasa nada Nuestros espías ¿Qué dos espías son? Pues eran probablemente Los administradores Efectivamente Fijaos ya Qué nivel tiene aquí Por ejemplo De administración Este es el que estaba En Faetón Ah no Pues este es el de nave No, 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 no Un segundito Vale 30% de sistema Y 30% de producción Como Faetón No lo quiero Para el tema de producción Voy a seguirle Metiéndole Administración Si es posible Aquí le metemos Defensa Administración Lo que pasa es que Metemos de un Más uno a todo Pero no Quiero centrarle más En administración No en inteligencia No Administración Y solamente me dejaría este Algo que se acerque Así un poquito A administración Sería este Porque inteligencia Va más a por el tema Hombre Producción de dinero Y de investigación Tampoco está mal Pero Hace a este un Más uno También en inteligencia Con lo cual Venga Vamos a darle este Y tenemos por aquí Otro Descartamos este Que es este Que está en Sirma Que Sirma Está maravillosamente Bien negociado Y este ya sabéis Que va con el tema De investigación Con lo cual Le seguiremos Dando caña Por aquí Fijaos todo Que se nos abre Por aquí Bueno pues Investigación Es inteligencia Con lo cual Hay más uno Más tres De administración Más cuatro De inteligencia De héroe Defensa Ataque No me interesa Eso por ahora Más 20% De bono De rutas comerciales En sistema solar Ojo con este Porque además Sirma Creo recordar Que tiene buenas Rutas comerciales Lo vamos a ver Antes de aceptar Uno u otro Más 20% De investigación En sistema solar Más 20 De dinero En sistema solar Y más 15 De aprobación En el sistema Este héroe es buenísimo Este héroe estaría Maravillosamente bien Llevarlo a algún sitio Donde no hubiera aprobación Pero quiero mirar Una cosita antes Las rutas comerciales Que tenemos Creo recordar Que alguna de ellas Era con Sirma Solamente es esta Con Duvel Es Nusakan El que está más Más centrado En tema de De rutas comerciales Vale Pues esa entonces La descartamos Este es buenísimo Tío Daros cuenta Que inteligencia Es investigación Que es lo que queremos Y es dinero Que nos viene siempre Muy bien Y un 22% De dinero Cuando Sirma Nos está dando Actualmente En dinero Sirma Aquí estás Un 22% De esto prácticamente Son unos 8 más Algo menos 7 Vale No está nada mal Meter 7 más Aquí de repente Por ahora Por ahora me quedo con Por ahora me quedo con Este 20% Este sería muy poquito Nos daría tan solo 1 Este negociador Este tampoco estaría mal 20% En investigación Pero es que también Este nos da Realmente investigación Al darnos Más 4 De inteligencia Nos está dando Automáticamente Más investigación Con lo cual No tan Más 20 Eso también está Muy bien Bueno Vamos a seguir En principio Fortaleciéndole El tema De la inteligencia No hay que despistar El resto de atributos Porque este héroe Está hoy aquí Y mañana puede estar En otro sitio Y me interesa Que sea bueno En casi En cualquier papel Que le demos Pero por ahora Me interesa Bastante Inteligencia Quiero que Quiero Vamos a darle Esto así Quiero dejar claro Que La única Baza Bueno la única Habrá muchísimas Bazas Por supuesto Estamos comenzando Como quien dice La partida Vamos 40 turnos O 49 Esto no es nada Pero Una de las bazas Probablemente más poderosas Que tiene este juego Si se sabe jugar bien Y si se sabe manejar bien Además de la diplomacia Es la investigación El ser el primero En el tema investigación Y por cierto No sé si somos el primero Y no lo somos O sea Somos ahora mismo Los terceros Esto es lo que no puede ser O sea Es imperativo Seguir colonizando Mientras todavía Nuestras fronteras Estén delimitadas Aquí E intentaremos Seguir colonizando Todo esto Para que Nuestra 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 ciencia Nuestro dinero Nuestro Bueno pues Todo Nuestro aparato militar Todo Pueda crecer En consonancia Al crecimiento Y a las colonias Que vamos Teniendo Tema Bueno bueno Vamos a ver Aquí lógicamente Como en el anterior turno Habíamos acelerado Varias construcciones Pues fijaos aquí La que tenemos armada Está muy bien Porque esto por ejemplo Nos va a dar Bueno pues vamos a poder Colonizar en Nusakán No de hecho Ya hemos colonizado En Ártico Ah lo veremos Vale De hecho Un segundito Nusakán Habrá sido ¿Cuál? Este Me imagino Si porque pone aquí Además sin explotación Al igual que este Vale Esto Vale Y probablemente aquí Explotación Y ya automáticamente Lo ha explotado él Daros cuenta Que no lo he seleccionado Yo nada Y lo está explotando Como alimento Es curioso Porque yo esto No lo habría puesto así Pero ya os estoy diciendo Me estoy dejando fiar Un poquito por el tema De la IA Y ya está De hecho además Si se permití Pero en Nusakán Que yo sepa Vamos a ver Le tenemos además Puesto en producción Es curioso Y nos lo mete Como explotación de Explotación de alimentación Pero bueno Lógicamente entiendo Que el alimento Lo que hará es que La población crezca más rápido Y eso es importante Vale Estos dos Me están preocupando ahora mismo ¿Por qué? Vale Esta es normal Porque están haciendo Una nave colonizadora Entonces es normal Que no suba La población Pero es Ah vale Esta por lo mismo Porque está colonizando Entonces no sube población En el momento que O bien se hace una nave colonizadora O bien Se coloniza un planeta Dentro del sistema Esta me gustaría acelerarla No puedo Quiero acelerar todo O sea Me estoy gastando muchísima pasta Pero quiero Lo máximo posible No puedo hacer ya más Con el dinero que tengo Porque se van a poner las cosas Si se ponen complicadas Quiero Pues eso Hacer un poquito Estar un poquito Bien colocado En un turno Ya finalizaremos ¿Qué? El Mercados relativistas Ya no me acuerdo Ni lo que hacía Este era de aquí ¿No? Sí Bueno 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 Y esto nos permitiría Nos desbloquearía Nuevas opciones diplomáticas Con nuestros colegas Esto puede ser bastante interesante Comercio de polvo Pago único Comercio de polvo En pago por turno Comercio tecnológico Comercio de sistemas Que ese es el que probablemente Me interese más Porque podríamos comerciar Entre nuestros sistemas Entiendo Y comercio de recursos Si fuéramos muy poderosos En temas de recursos estratégicos Y recursos de lujo Pues Se podría comerciar con ellos Es que es sumamente interesante Todo esto Bueno Esto y se mete con la nave colonizadora ¿Verdad? Sí Tú has terminado Y te metes ya con el tema De alimentación Alimentación Y tú te metes con Vale Colonia desértica En Faetón Que vamos a colonizar Ha mandado colonizar Esto La IA Me imagino No recuerdo al menos Si no haberlo hecho yo Pero teóricamente Se va a poner Se va a colonizar Esta ¿Verdad? Desértico Sí, sí Esto lo bueno Los desérticos Lo bueno que tienen Es que dejan mucha pasta Bueno Pues vamos a continuar Con nuestro tema Más uno de comida Y más dos de ciencia Madre mía Veintidós Que nos está dejando esto Este está muy bien Porque este nos rebaja El mantenimiento Todavía no creéis Que tengamos Tenemos muchos edificios Que poder construir ¿Eh? Todavía no tenemos tanto Aquí en Sirma Esto es lo que tengo que evitar Entonces Pasamos Uno Aquí Otro aquí Lo dejamos así Y en cuanto se haga La nave colonizadora Bajará otro turno más Y luego ya veréis Igual le paso otro aquí Pero bueno En principio Me interesa Bueno Vamos a dejarlo así A ver un segundito No quiero tener Ningún planeta O no me gustaría Tener ningún planeta Ya la lié Ningún planeta Eh Mierda Ay Dios Un segundito Al tope Esto Esto lo que pasa Es que fijaros Nusacanas Está muy penalizado Con tanto sistema Aquí colonizado Está sumamente Bueno mira Aquí ya en un turno Volvemos otra vez A ver si poco a poco Este está Este por ejemplo Que tiene cuatro Pues podemos pasar uno Aquí por ejemplo Que hace 20 de investigación Este está a punto Ya de llegar al Qué lástima Que este sistema No tenga más planetas Qué lástima tío Porque este de jardín del Edén Fijaos todo lo que nos daba Esto es una maravilla tío Ya veis que Tengo mucho desperdigado Y no me gusta Y no demasiada población En cada uno de ellos Pero bueno vale Esto ya lo habíamos hecho Este estaba Vale pues yo creo que Más o menos está Yo creo que no queda más Por hacer en este turno Con lo cual Vamos a darle al siguiente turno Estaríamos O entraríamos En el turno 50 Movemos primero Nuestras naves Vale Aquí he encontrado Otro sistema Esto Tú como estabas Estás como en hibernación Verdad Que esto es En modo centinela Vale Que esto lo que hacía Un poquito Es que si entraba Alguna nave enemiga Intercepta flotas enemigas Abandonando la órbita Y bloqueando el sistema Si está gobernado Por un enemigo Tampoco estaría mal No puedes invadir Bueno está claro No puedes atacar No hay flotas enemigas En el sistema solar Y no puedes colonizar Bueno está bien Vale Y este sigue aquí Con su tema Vale La otra por aquí Había abierto hasta aquí Y sigue Nada que sigan Las naves Las naves Centinelas Estas que sigaban A su bola Vamos a ver esto Maravilla descubierta Campo de Entropía A Este campo de Entropía No Es aquí Da Menos 30% De mantenimiento Del sistema solar Hombre Solamente es aquí Esto si fuera Imaginaos Que fuera en todo En todo el imperio Sería maravilloso Pero bueno Vale Investigación completada Habíamos conseguido Ya esto Que esto es Esto es la de Dios De hecho Vamos a fijarnos Vamos a perder Un poquito de tiempo Luego aquí ¿Qué pasa si le doy aquí? Ah vale Nos dice simplemente Donde está Vale 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 Y ahora se va a poner Con Bueno pues vamos Aquí a descubrir Un montonazo De De nuevos Recursos De lujo Como es la mercurita La piedra del vacío El jadónice Y cristales iónicos Que nos van a servir Para comerciar Y también Sobre todo Y por esto lo quería yo La colonia En estéril Y esto va a ser En 5 turnos Eso significa Que tenemos que acelerar La nave colonizadora Para hacer otra Inmediatamente Bueno vamos a hacerlo Vale Se va Ya lo ha hecho En un sistema Y lo va a hacer En un planeta Y lo va a hacer En el segundo planeta Vale Naseyu se ha hecho esto Y se va a poner ahora A hacer el tema De esto que es refugio Y aquí Que ha terminado Con el tema productivo Y se va a poner ahora mismo A colonizar Tundra Todo esto lo está Haciendo automáticamente Si os soy sincero Hay cosas que no me gustan Ni que yo no haría Eso no significa Que no lo haga el mejor que yo Que igual así es ¿Vale? Que igual ahí Funcionara mejor Que como yo lo haría Pero bueno Vale Bueno un poquito Lo que os comentaba Hemos descubierto Ese tema De la Del comercio ¿Vale? La La investigación Teóricamente 24 Estamos Antes cuando lo miré La primera vez Eran 20 Ahora son 24 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y son 6 Y lo que pasa es que Con lectores Número de rutas comerciales Entrantes De otros imperios Entrantes Debe ser a nosotros Pero entonces Click para ordenar Rutas comerciales Por sus ingresos Y no te puedo acelerar Y no te puedo acelerar Todavía Y luego ya no va a merecer La pena Vale Me gustaría mandar Quien tiene población Un poquito decente Vamos a ver 8 de 20 Sirma Si pero no te quiero 7 de 21 Si lo que pasa es que 5 5 de 9 Asayus Para hacer otra nave Colonizadora Y Asayus Está cerca Del que quiero yo Colonizar Que es el de Veri ¿Cómo se llama? Verius O esta Vidius Vamos a hacer aquí Una nave colonizadora Y así estamos relativamente Cerca de Vidius Vamos a hacerla Ahora mismo Y probablemente Vaya, vaya, vaya No sé si hacer luego También aquí la flota Ya veremos Vamos a ver donde hacemos la flota Una protoestrella Una protoestrella Pero entonces ¿Cómo veo yo el comercio Entre sistemas? O sea Lo hemos investigado No es un edificio Un segundito Lo que he investigado aquí Esta No es un edificio Que yo sepa Opciones No, son opciones diplomáticas Vale Pues si son opciones diplomáticas Vamos a Vamos a ejercer Esas opciones diplomáticas Por ejemplo Vamos a hacerlo No, primero Con los autómatas Que son más poderosos ¿Quiénes eran los autómatas? ¿Quiénes eran los autómatas? Eran estos, ¿no? Yo creo A ver Sí, sí, los autómatas Sí, los autómatas Sí, los autómatas Tenemos ahora mismo El tema de abrir fronteras Me parece bien Pero Ahora tenemos que tener Comercio de polvo Pago único No Estas son las opciones Que se nos han abierto Precisamente ¿Vale? Construcción Autónoma Ahí va Pero Ah, vale, vale, vale Esto es para Darle Para darle Proporcionarle ciencia Pero no quiero yo Esto en principio Esto es para Probablemente Entregarle sistemas Pero no quiero esto Tampoco Y esto ya es para Comerciar Entiendo O solamente es dárselo Y no Apenas tienen ellos Bueno Ojo, ¿eh? Tienen aquí Bastantes más De lujo que yo Pero tampoco tienen Tanto de Estratégicos Bueno, tampoco tenemos Nosotros gran cosa La verdad Y ellos que tienen Así de ciencia Guau Sí, pero hay algunas De estas que las estamos Investigando, ¿eh? Colonia estéril Esta, por ejemplo La estamos haciendo Yo pensé que había Una opción Que se abría Una opción Que fuera Algo así como Comerciar Entre sistemas Pero eso Igual lo hacen Automáticamente Y ya está O igual Comerciar Entre sistemas Igual simplemente Es esto No tiene Si tiene ahí un hongo Pero no tiene más Si yo le proporciono Un hongo ¿Qué significa que le pierdo? Es que probablemente Dejaría de tener un hongo Yo, ¿eh? No Voy a dejarlo así Ya tocaremos eso De nuevo Cuando lo vea Más necesario Cuando tenga elementos Suficientes Para poderlo Analizar con más calma Por ahora no Vamos a centrarnos Un poquito Entonces Vamos a darle Un poquito más Ahora cuando pase el turno Voy a comprar Otra idea del tema Del comercio A ver si ha subido Un segundito Eso lo veremos ahora No 24 Seguimos en 24 De 20 pasó a 24 Probablemente Hayamos mejorado El comercio Algo con el tema este Nos llevamos Prácticamente igual De bien Con recolectores Que con autómatas La cuestión es que Por lo que me he dado cuenta Aquí Hay una relación Un poquito Tensa Con estos Si bien Es bastante amistosa Que tiene el color verde Y si bien Estos es amistosa Es un poquito Más perjudicada Que es un color Con un color Más así Pero claro Es porque entre ellos No se deben llevar muy bien No De hecho entre ellos Ni se llevan No hay relación Ahora mismo entre ellos Y casi eso me viene Hasta bien Para lo bueno Para lo malo Yo creo que me viene Eso hasta bien Vale Quien Vale Esta era la de las naves Que estaba en faetón Creo Ah no En asellus Quieto 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 Vale La podríamos meter Esta en la flota En faetón Pero no La meteremos igual En la flota Que vaya después Aquí a virus O este Vamos a ver Esta la quiero un poquito Esto está muy bien Porque metemos Un poquito de combate Un poquito de defensa Y permitimos también Un poquito de administración De inteligencia Y de todo Lo que pasa es que Combate Coste de curación Jove En héroe Más 25% De posibilidad crítica Cinética Más 25% De posibilidad crítica Con misiles Joder Más 2% De movimiento En flota Este es muy importante También Vamos a darle Ahora mismo Este Bueno pues nada Aquí sigue La IA Con lo suyo Mira Aquí ya vamos a empezar A pasar en el ION Por oro No está mal Que empecemos a generar oro Porque eso me va a venir Francamente bien Y aquí en Electra Muy bien Para bajar el mantenimiento Esto lo veo muy bien Bueno pues Tenemos por aquí Maravilla descubierta El árbol De los mundos Ya ha sido En Kiris Kiris Entonces tiene que ser Por aquí Me imagino Aquí Ojo eh Que igual Es muy buena Más 50 De aprobación En planeta Wow Más 20 De comida O sea Este es impresionante Tío Y más 1 De comida Por habitante En planeta Wow Joder Pues ya es lejísimos Esto ya es Uff Bueno pues Evento de juego Descubriendo las estrellas Dice Has cartografiado La mitad de la galaxia Conocida Un logro tan práctico Como impresionante Después de todo El conocimiento Es el primer paso Hacia el poder Y el control Me preocupa Si esta es la mitad De la galaxia No es tan grande Y bueno Claro es verdad Es que te pones a pensar Y mirad ya Lo que hemos Lo que hemos descubierto Si es que queda esto Nos queda esta parte de aquí Vale Quiero acelerar Construcciones Como siempre Claro Esta no merece la pena Porque en un turno está Pero ¿Y tú? Venga ¿Y tú? Tú nada tío Mierda Bueno No pasa nada Vamos a tener Nave colonizadora Ya la tenemos aquí Fijaos ahí Ha salido ya el simbolito Aquí En sirma Fijaos aquí Como empiezan a salir Ya Los círculos estos De poder ¿No? De Uy 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 Eso es que Nos hemos encontrado Por aquí Con alguien Mira 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 ¿Qué es esto? Aquí hay combate No pero somos amistosos Teóricamente ¿Qué narices es esto entonces? Flota Enemiga Piratas No sé si esto es que vamos a luchar juntos contra esto No lo sé Ostras 388 de poder 705 de poder Esta nada Esta es una ridiculez Declaración de guerra O no Me da la sensación que Estos igual nos han Jorobado Tío Y todavía no tengo aquí las defensas montadas en videos Tío Declaración de guerra No, no, no De los autómatas Ostras Vamos a ver esto Vamos a ver esto Dejemos esto para lo último Vamos a ver qué es esto Colonización en Zahen Es probable que Estén viendo que estamos creciendo Y ante el temor Pues prefieren atacarnos ya Intentaremos de todas formas Llegar a un Trato de paz con ellos Aunque sea pagándoles algo de dinero O algo Vamos a intentar No sé Todavía no estoy preparado para una guerra De hecho Fijaos los cabrones Como No pasa nada Porque es una flota De De centinela ¿Vale? Pero lo que pasa es que yo no sé Si puede llegar incluso A bloquear el sistema Entiendo que no Porque sería la de Dios Tío Entiendo que no Bueno Vamos a ver esto Evento colonización En Zahen Más 10 de Más 10 de dinero Más 10 de tal Y más 10 de producción Durante un turno Y tal Vamos a ver Zahen Es esta Y automáticamente Se pone a hacer Alimentación No entiendo Por qué siempre Lo está poniendo Como alimentación La verdad Pero bueno Y no estaría bien esto Tío Aquí ganaríamos Siendo minúsculo Ganaríamos dos habitantes Tío Y aquí un habitante Y aquí dos O sea Es que Yo creo que esto No sé Son cuatro turnos Voy a ponerlo Y a ver Qué pasa Vale Vale Tenemos aquí Nave colonizadora La putada de esto Ya chicos Es que Está bastante complicado Tengo que llegar A libra Ya como sea Un segundito Se está complicando Todo muchísimo Qué guapo está el juego Tío Uy Cómo me gusta a mí sufrir Vale Aquí la tenemos Vale Entonces La cogemos ahora mismo Y decimos Tío Tienes que venirte para acá Lo más pronto que puedas Tío Uy Qué lenta vas Y es que además No hay comunicación directa aquí Tiene que dar toda la vuelta Con el tema Que podemos encontrarnos aquí Flota amistosa Curiosamente Tenemos aquí A los recolectores Yo no sé si de forma Claro Este ahora sí que va a pasar aquí Bastante Chungo Porque ahora Este está aquí En tema enemigo Bueno Vamos a verlo así Vamos a ver En el extra Esto está muy bien Esto es Colonia desértica Colonia en tundra Todavía me queda Tres para Para poder colonizar En estéril Vamos a ver esto Dice Declaración de guerra De los autómatas Dice Nuestra carrera armamentística Ha causado una respuesta militar Es lo que un poquito Lo que os comentaba Al parecer No les ha gustado mucho Lo que estoy investigando Lo que estoy creciendo Y demás Y nos declaran la guerra Voy a intentar Calmarlas Si puedo Diplomáticamente Con las pocas opciones Que tenemos Voy a Voy a intentar calmarles A ver si conseguimos Al menos un tratado De unos 10 turnos más Que me vendría Muy bien La verdad Que maravilla Se ha declarado La guerra Entre autómatas Y tu imperio Bueno Vamos a ver Fijaos como Y curiosamente Yo creo que es una tontería O sea Yo creo que están Enfadadillos Y celosos Nada más Porque tenemos Una puntuación Bueno ellos tienen Una puntuación enorme O sea Es que son muchísimo Más poderosos Que nosotros La actitud es de odio Menos 200 Debido a la guerra Dice Tendencia diplomacia Diplomática Estable Este imperio Lo que sea Para destruirte Y claro Yo aquí puedo Pedirle algo A este Para que me ayude Es que apenas tenemos Apenas tenemos Posibilidades todavía Todavía Vale Vale vamos a ver Vamos a ver con este A ver Que puedo hacer Con este hombre Un alto del fuego No me deja Dice porque los términos Que solicitas No pueden ser cumplidos Es muy pronto Para cambiar los términos Del acuerdo En nuestra palabra No tendrá valor Si hacemos esto Y no puedo hacer Nada con ellos Todavía O sea Está roto absolutamente todo Durante unos turnos No tenemos opción Absolutamente a nada Con los autómatas De 600 Ojito eh Y aquí es de 500 Es que son más poderosos Es que Buah Fijaos Solamente estas dos flotas Nos rompen aquí Buah Que emocionante tío Vamos a ver Como nos lo montamos Necesito hacer Inmediatamente ya Mi sistema Que el sistema Que tenga más Vamos a ver Producción Ahora mismo es Sirma Que se está poniendo A hacer Granjas sostenibles Todo lo que tú quieras Tío Pero Sirma Se va a poner Inmediatamente A hacer Naves defensoras Enseguida Haré otro nuevo diseño A ver En unos turnos En algún Pues eso En dos o tres episodios O algo así Haré nuevos diseños De naves Con las nuevas armas Que estamos investigando Y todo eso Vamos a hacer Por lo menos Estos tenían Una fuerza De ciento y pico Creo recordar No sé dónde viene Aquí en la tabla Esta No lo veo Pero creo recordar Que era de ciento y pico Cada una Con lo cual Por lo menos Cuatro o cinco naves Lo que pasa es que son Unos ocho o diez turnos Más lo que pueda acelerar Yo Voy a acelerar Un poquito Y no puedo hacer más ¿Vale? Trescientos cincuenta y tres Sí Pero el tema Es el militar Tío El tema Que me despista A mí Es que Somos los cuartos En tema militar Y somos los cuartos También en tema De puntos de mando ¿Vale? Y esto es preocupante La verdad Esta es exploradora Esta no me preocupa demasiado Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se está poniendo esto? Venga, voy a darle el turno Simplemente No voy a No voy a ejercitar Ninguna opción Ni nada Lo pensaremos El marrón Para el siguiente episodio No voy a hacer nada ¿Vale? Simplemente Fijaos como se mueve aquí Probablemente Leche Ya, pero que me veo A forzar ya A No, no, no Esta es esta En faetón, eh Es aquí Ostras Pero yo esto Ahora mismo No quiero Voy a darle aquí A minimizar ¿Vale? Todo esto Lo vamos a ver En el siguiente episodio Y ya veremos Viendo a ver Viendo a ver Cómo salimos De estas Si es que podemos salir Yo creo que Bueno, digo yo Que tendremos alguna opción De hecho Igual me replanteo Cambiar a más opciones Diplomáticas Lo que pasa Lo que pasa es que ahora Lo que pasa es que ahora las opciones Diplomáticas A ver A ver A ver Mejora de imperio Más solar Más solar Y más uno en tal Y esto es Más dos En tema de Puntos de mando No, no creéis que tengo Tan cerca aquí El poder hacer Algo de esto Más tres En puntos de mando Capacidad de puntos de mando Mira Menos cinco turnos Hasta la llegada De un nuevo héroe En el imperio Curioso Esto está muy bien Más bono En puntos de experiencia Joder Este es buenísimo Tío Este también está muy bien Probablemente Me plante Mover el héroe Que teníamos aquí En Asayus ¿Aquí en Asayus Ya ha salido Ya la nave colonizadora? Si ha salido La nave colonizadora Pues mover el héroe A Joder Me hubiera encantado Haberle movido aquí Tío Pero bueno Lo que os digo Todo esto ya lo veremos En el siguiente episodio Vamos a grabar Esta pedazo de partida Estamos en el episodio Número 14 Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis darle a like Y nos veremos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video